En próximas semanas se analizará en sesión de Cabildo un posible incremento de horario de venta de alcohol para la ciudad de Durango con el fin de limitar el clandestinaje, esto lo confirmó la síndico municipal Luz María Garibaya Vitia. Sí, el presidente tiene la intención, él comenta desde hace tiempo, de proponer a través de la comisión de gobernación porque sería una modificación al reglamento de venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, quiere decir que pasará por la comisión de gobernación, la comisión analizará tanto la exposición de motivos como el diferente catálogo donde vienen los giros y los horarios y su modificación, sería incrementarlos, o sea es cerrar más tarde, eso con el propósito de disminuir el clandestinaje y sobre todo en una cuestión más bien de salud pública porque se ha detectado por parte de los diferentes organismos de salud que muchos establecimientos que no tienen autorización venden bebidas con contenido adulterado, entonces es traerlos al orden, si bien es cierto modificar los horarios para cerrar más tarde, eso implicaría que los consumidores pues vayan a lugares donde no tienen permiso. La iniciativa apenas llegará a la comisión de gobernación, será ahí donde se analice y eso le dará oportunidad a la comisión de hacienda que cuando alguien solicite algún giro pues veamos el horario.